Repани seguido G, 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 g DINERO Bajo el colchón Tres cubos en la habitación Neatakis bajo tensión Vivo en persecución Lo estoy saltando cabrón No quiero tu caridad Me voy a quedar con todo Uno se fue al hospital El otro no lo intentó, nada aquí es personal Todo aquí es por color, si la sacas otra vez No me mueves del sillón, entre gestión y gestión Voy chulito, bien lambón, tengo monos en la cara O es que eres maricón, resbalando por el barrio Como pisando teflón, me echaron de tu iglesia Por putero, por ladrón, finge que no eras consciente Pa' sacarte del marrón, no eres peligroso armado Y aunque aparezcas con 4, vienen conto ya al vacío Para engañarle el olfato, con la feria con la chisma Ando liao todo el rato, negué sobre 4 ejes Voy tranquilo por el barrio, no eres peligroso armado Y aunque aparezcas con 4, vienen conto ya al vacío Para engañarle el olfato, con la feria con la chisma Ando liao todo el rato, negué sobre 4 ejes Voy tranquilo por el barrio, aunque me falten las piernas Yo aprendería a andar, no sufro de dependencia Siempre tuve 1K, ellas solo escuchan ruido No saben ni dónde están, porque todo eso que hablan Aquí fuera no es verdad, soy parte de tu ciudad No jodas con mi mitad, a veces pasa tan cerca Que creo que me va a estallar, y si no me va a coger Yo no me puedo parar, tengo cemento en los pies El tiempo es mi realidad, tú jamás lo entenderás Pa' joderte no hay edad, en mi nunca hubo una opción Para mi una enfermedad, un compañero invisible del que no puedo escapar Que me obliga a resistir, que me aguanta hasta llegar No eres peligroso armado, ni aunque aparezcas con 4 Viene muto ya al vacío, para engañar el horvado Con la feria y con la chisma, ando liao todo el rato Nadie sobre 4 ejes, voy tranquilo por el barrio No eres peligroso armado, ni aunque aparezcas con 4 Viene muto ya al vacío, para engañar el olfado Con la feria y con la chisma, ando liao todo el rato Nadie sobre 4 ejes, voy tranquilo por el barrio No eres peligroso armado, ni aunque aparezcas con 4 ejes, voy a saber No eres peligroso armado, no eres peligroso armado, ni aunque aparezcas con 4